¿Qué tal amigos de Pelotazo México? En el video de hoy quiero mostrarles qué se está diciendo directamente en Países Bajos sobre el interés del Nottingham Forest por Santiago Jiménez. ¿Cuál es el monto real del traspaso? ¿Y qué es lo mínimo que espera el Feyenoord para avanzar con la negociación? Se dice que lo que percibiría el Santi en la Premier League respecto a lo que hoy gana en la Eredivisie es una locura. ¿No? ¿Nee, kijk vandaag hebben ze de hele dag onderhandeld met Nottingham Forest en de agenten van Jiménez. En het gaat om de transfer som, en uiteindelijk zullen ze daar wel uitkomen. Ik denk als Nottingham Forest iets meer biedt dan wat Brighton van Wyvern heeft betaald. 30 miljoen was dat? Ja, als ze iets meer bieden en Jiménez gaat het record breken... dat Feyenoord wel bereid is om hem te laten gaan, maar dan moet ook nog de speler zelf willen. Dat is waar ze het nu over hebben. Willen u dat? Bueno, creo que para él es de oportunidad de chance de ir a la Premier League. Es muy simple. Forrest es la única club que concreta es. En Spanje tienen que tener dinero. En en Duitsersland también. Forrest es su ticket a la Premier League. Y eso quiere todos todos los jugadores. Entonces, yo no puedo imaginar que el gimnasio quiere decir que no quiero ir a la Premier League. Pero es para el jugador. Pero es para él también la oportunidad de posibilidad de que se puede ver. Están, si dice que está, que se hace 15 años. O sea, pues West Ham United. Es cierto, gente, que llevamos más de un año hablando de este posible traspaso de Jiménez a otra liga. Incluso en este canal hemos hecho varios videos al respecto. Sin embargo, parece que esta vez la cosa ha sido en serio porque han puesto el dinero sobre la mesa. Ustedes ya saben el poder financiero que tiene la Premier League. Los periodistas holandeses dicen que si se concreta esta negociación, Santiago Jiménez estaría ganando cuatro veces más de lo que ya ganan el Feyenoord. Probablemente haya quien piense que el Nottingham Forest no es equipo para el Chaquito. Obvio que él tiene toda la calidad para jugar en un equipo grande en una liga top de Europa. Sin embargo, mis amigos, es muy raro, salvo que tú seas argentino o brasileño, que es directamente ese salto a ese equipo grande de una liga europea. Incluso lo que suelen hacer países de segundo nivel en Sudamérica es exportar primero sus jugadores al campeonato argentino o al campeonato brasileño, donde están un año, se cotizan y de ahí si dan el salto a Europa. Y para el área de Ibiza también es bueno que una de sus figuras pruebe suerte en la Premier, demostrando así que quien triunfa en este país también puede triunfar en Inglaterra. Sin embargo, en Países Bajos se dice que Santiago Jiménez seguramente deba pasar primero por un periodo de adaptación en cuanto a velocidad, táctica, preparación física, ya que no es lo mismo jugar en una liga que es la quinta de Europa a jugar en la Premier League que es la número uno. Sin duda, esto representará un desafío para el mexicano. Bueno, mis amigos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo con que Santiago Jiménez debe aprovechar esta oportunidad o debe esperar un poco más? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima.